Señoras y señores, en vivo, George Internacional, el grupo Redención del Maestro. Escucha, que lindo, alabar a Cristo, que lindo, alabar a Dios, que lindo, cantarle con el alma, que lindo, yo le alabo con el corazón, si yo le alabo, me gozo, me gozo, si tú lo alabas, me gozo, si tú lo alabas, me gozo, si tú lo alabas, me gozo, te goza, es que no gozamos, y esto es, recención. Alaba y ama mi alma, el que me dio la vida, el que solo sana y salva, títula, que lindo, que alabe toda raza, que alabe toda lengua, toda la gente de la tierra, que lindo, que lindo, alabar a Cristo, que lindo, alabar a Dios, que lindo, cantarle con el alma, que lindo, que lindo, cantarle con el alma, 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 que lindo, cantarle con el ¿Quién te goza? ¿Quién te goza? ¿Quién te goza? ¿Quién te goza? ¡Eh! ¡Así! ¡Aleluya! ¡Tenso! ¡Y esto es! ¡Tención! ¡Así! ¡En vivo! ¡En Giorgi! ¡Inventacional! ¡Ahora vienen brincando los que están aquí! ¡Tenemos que están en los trabajadores brincando! ¡Tenemos que están brincando! ¡Inventacional! ¡Bringando! 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 ¡Bringando para Cristo! ¡Bringando! 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 ¡Bringando para Cristo! Si yo le alabo, me gozo, me gozo, si tú le alabo, me gozo. Te goza, si yo la alabo, que te gozo, si yo la alabo, que te gozo, te gozo, si tú la alabas, y te goza, si tú la alabas, y te goza, te goza. Es que te goza, si yo la alabo, que te goza, y 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 Brincando, 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 brincando para Cristo. Brincando, 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 brincando para Cristo Así Eso, si estoy en Cristo, nada me faltará Siga disfrutando de Giorgi Gracias